El volcán de fuego, ubicado en el estado de Colima, continúa expulsando material incandescente. El Sistema Nacional de Protección Civil exhorta a la población a estar atentos a los comunicados y medidas de seguridad que han emitido ante la actividad del volcán. A través de su cuenta de Twitter, el Coordinador Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, Luis Felipe Puente Espinosa, informó que debido al incremento de la actividad volcánica, se emitió un aviso de desalojo a las comunidades de la Hierbabuena y la Becerrera. La dependencia recomendó a la población no realizar actividades al aire libre, así como cubrirse la nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas para evitar afectaciones por exposición a las cenizas. Notimex